Mi nombre es Juan Daniela Gámez González, vivo en el latillo y tengo 10 años de estar en el latillo. Yo fui a mi abuela, Janelle, a preguntarle cómo era la salud antes en el latillo. Y ya me dijo que antes la salud en el latillo era bien bacana porque se utilizaba más, antes se utilizaban más plantas que medicina, porque se tenía que comprar medicina y no había antes la plata para comprar. Y en su manera uno no tenía que comprar las plantas medicinales porque se sembraba en su jardín. Y también fui ante mi abuelo a preguntarle cómo era antes, antes usaban medicinas o plantas medicinales en el latillo. Y él me dijo, mi abuelo me contó que antes usaban plantas medicinales no medicinas. Yo también fui ante el señor Alberto Mejía. Me dijo, estas plantas de las plantas y estas son el calillo mono, el orégano, la mentica, el nin, la menta. Gracias. Gracias.